El expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, fueron condenados a 14 y 18 años de cárcel, respectivamente, por el caso Tregua entre pandillas. Han habido muchas irregularidades. Una de ellas es que imputaciones de carácter político se concretizan con condenas judiciales. Yo verdaderamente me considero actualmente un condenado político. Las personas que armaron este caso fueron cuatro personas. Dos de ellas que fueron fiscales andan huyendo y los dos testigos estrella que tenía la fiscalía acá también andan huyendo, que eran dos pandilleros criteriados. Los exfuncionarios fueron acusados por la Fiscalía General de la República de los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y en el caso de Munguía Payés se agregó el de actos arbitrarios. Como fiscalía estamos satisfechos con la decisión adoptada, el fallo adoptado por el juzgador, especialmente porque al final eso constituye una decisión, un fallo histórico por la participación de, porque es el imputado, es el expresidente de la República en un hecho que constituye una negociación entre pandillas. Los hechos por los que son acusados ocurrieron entre 2011 y 2013, según fue dado a conocer durante la vista pública desarrollada en el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador. Mauricio Funes fue presidente de El Salvador en el periodo 2009-2014, tiempo en el cual David Munguía Payés fungió como ministro de Justicia y Seguridad Pública y Defensa. Con imágenes de William Sandoval, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.